Bueno, agradecer a la ONG Juguete Pendiente con este programa de ollas que desarrollan, con alianzas que han hecho con Alicor, que nos están trayendo una gran enseñanza. Hoy día nos estamos manejando la capacitación de contabilidad y finanzas, que es muy importante para nuestras ollas comunes, organizar lo que es el almacenamiento de los víveres, organizar el dinero, la economía, la entrada, la salida de los ingresos, egresos de los víveres. Es importante saber, para nosotros, tener una buena organización en nuestra olla común. Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo desde la institución educativa Profandum de Alicor. A través de su programa Hoyas que desarrollan, viene brindando capacitaciones en favor de las ollas comunes. Hay que recordar que, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se estima que este 2022 alrededor de 11 millones de peruanos se encuentran en situación de vulnerabilidad y están en riesgo de caer en la pobreza. Sumado a ello, hay un estudio de la FAO que precisa que 6.8 millones de peruanos no comen durante un día o más. Es decir, aproximadamente la cuarta parte de la población no puede costear ni acceder al menos a una porción de alimento al día. Por ello, son importantes estas capacitaciones para que las integrantes de las ollas comunes sepan emplear eficientemente sus recursos. Y nosotros estamos con Luis Vázquez, capacitador de finanzas y contabilidad de juguete pendiente, para que nos explique cómo se vienen ejecutando las capacitaciones. Muy buenos días, bienvenido a Éxitos. Buenos días. Sí, estamos hoy día en la segunda jornada de capacitación en finanzas y contabilidad. La primera jornada fue sobre el tema de finanzas y contabilidad en el aspecto metodológico, conceptual, y para hacerles ver a las lideresas la importancia de tener una buena administración basada en una correcta contabilidad y en un acertado manejo financiero. Hoy día nos encontramos en la segunda jornada de capacitación en el mismo tema, pero ya en forma práctica. Los temas de la capacitación en finanzas y contabilidad básicamente son tres. Primero, el manejo del control de los víveres que ellas cotidianamente van consumiendo y cotidianamente van recibiendo periódicamente donaciones. Ellas han aprendido hoy día a llevar ese control, pero ya en forma práctica. El segundo tema es el manejo de la caja, o sea, el manejo del efectivo que ellas reciben todos los días por la venta de sus alimentos y también para encontrar las oportunidades de generarse más ingresos. También les estamos enseñando cómo deben controlar la salida de dinero y cómo diariamente deben cuadrar su caja para verificar el dinero disponible que tienen para el día siguiente o para la semana siguiente. Es importante que se sigan capacitando en finanzas y contabilidad. Ya, realmente hay que reconocer que una buena administración se basa en un correcto manejo financiero y contable. Entonces, para ellas, esta es una experiencia muy riquezadora porque las ha capacitado no solamente para llevar el manejo transparente de sus finanzas y contabilidad, sino también para prepararse en el futuro para nuevos emprendimientos personales o colectivos que ellas tengan para seguir generando más ingresos, que es lo que al final se tienen que buscar, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Y vamos a conversar con otra de las personas que es parte de estas capacitaciones tan importantes para que las madres de familia sepan administrar correctamente sus recursos. Vamos a conversar con Karen Cortés, representante de Juguete Pendiente. Karen, muy buenos días. Bienvenida exitosa. ¿A cuántas personas vienen capacitadas? Buenos días. A la fecha ya vamos capacitando a más de 450 líderes a nivel nacional en ocho regiones. Y en Lima estamos en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Se han capacitado en los temas de liderazgo, negociación, nutrición, sanidad y higiene. Y ahora estamos en contabilidad. Y como se mencionaba, la idea es que todos estos conocimientos los puedan poner en práctica en un pequeño negocio o en algún emprendimiento, porque la idea es que estas ollas se conviertan en ollitas autosostenibles. Muchas gracias, Karen. Y hay que precisar, Nicolás, que a estas capacitaciones acuden las madres de familia, dependiendo también del rol que cumplen dentro de la olla común. Por ejemplo, en este caso, al tratarse de una capacitación de finanzas y contabilidad, asisten normalmente la presidenta y la tesorera de la olla común. Vamos a conversar con una de estas madres que hoy ha recibido esta importante capacitación. Muy buenos días. Bienvenida a Exitosa. ¿Cómo es que usted está aplicando estos conocimientos en su día a día? Buenas tardes. Bueno, agradecer a la ONG Juguete Pendiente con este programa de ollas que desarrollan, con alianzas que han hecho con Alicor, que nos están trayendo una gran enseñanza. Hoy día nos estamos manejando la capacitación de contabilidad y finanzas, que es muy importante para nuestras ollas comunes, organizar lo que es el almacenamiento de los víveres, organizar el dinero, la economía, la entrada, la salida de los ingresos, ingresos de los víveres. Es importante saber para nosotros tener una buena organización en nuestra olla común. Aparte de eso, también han complementado hoy día en la capacitación con el desarrollo personal. Nos hablan de la autoestima, de liberarnos de la libertad, romper paredes de emociones negativas que cada uno llevamos encima. Entonces, nos han dado esta enseñanza como para saber de qué estás hecho, o sea, qué sí puedes hacerlo, qué sí puedes elegir en tu vida, cómo puedes llevar tú, a través de esos manejos, toda la organización dentro de tu olla, con tus socias, contigo misma y con la gente. ¿Cómo ha mejorado tu olla común a raíz de estas capacidades? Ha sido bastante efectiva, porque la hemos ido practicando, bueno, al menos en mi olla común, la organización que tenemos ahí, está todo organizado, nuestro almacén, el orden de nuestra guita, las socias también han aprendido a respetar su necesidad. Al respetar su necesidad, ellos respetan su olla común y también nos estamos enseñando emprendimiento, y cómo organizar también este tipo de cosas que nos están enseñando, ellos en su casa. Y tenemos bastante orden, las mamitas no tenemos líos ni problemas, todos se rotan para trabajar, hemos crecido. En caso de usted, por ejemplo, ¿qué rol cumple dentro de la olla común? Bueno, a mí me eligieron como presidenta de la olla común y... Y es muy importante que sepa el correcto manejo de los recursos. Exacto, exacto. Mira, hay cosas que uno no sabe y estas capacitaciones que nos han traído a través del programa Hoyas que Desarrolla, nos está ayudando bastante y estamos creciendo. Y muchísimas gracias al programa, a la ONG y a las empresas que nos están apoyando al licor. Muchas gracias a usted y es parte de las capacitaciones que viene brindando al licor a través de Hoyas que Desarrollan, para que a futuro las Hoyas comunes puedan ser autosostenibles. Y si usted desea ayudar a las Hoyas comunes, personas, empresas que deseen apoyar a estos locales, y todavía no sepan cómo, pues es muy sencillo. Pueden entrar a www.oyasquedesarrollan.pe. Éxitos a Perú en Lima, 95.5. ¡Gracias!